Esto ha sido el viernes a la tarde, como a las dos de la tarde, cuando yo he llegado del trabajo. Yo salgo corriéndolos a ellos, ellos me asaltan, me sacan la cartera y salen en la moto y yo voy corriendo por detrás, no sé para qué. Y corro más o menos media cuadra y justo en la esquina ellos sufren un accidente. Uno de ellos huye y el otro queda herido en la calle. No estaba muriendo, pero bueno, era la persona que me había asaltado y estaba dolorido. Ellos tienen un accidente con la policía, justo la policía iba pasando y como ellos iban huyendo, tienen un accidente de auto, con el auto de la policía y queda él en el piso. No había herida de bala, no ha sido un accidente de tránsito que ha sufrido él. Y un accidente de tránsito, lo que tenía eran heridas en el brazo, en el codo izquierdo, en la pierna y aparentemente puede haber tenido una lesión torácica, pero en el momento que yo lo he estado asistiendo por lo menos él estaba respirando bien, estaba lúcido, nunca ha perdido el conocimiento. Cuando yo me arrodillo a asistirlo, la gente, la verdad que estamos muy cansados de la inseguridad y en mi barrio hay mucha inseguridad también. La gente lo quería patear, lo quería linchar y él me pide por favor que no me vaya porque no deje que me pegue, me decía por favor no deje que me pegue. Y yo le he prometido que me iba a quedar hasta que llegue la ambulancia. Lo primero que me decía era que él lo había robado, porque la gente le gritaba ladrón, ladrón. Entonces a ellas le ha robado, a ellas le ha robado diciendo por mí. Y yo le decía que, él me dice, yo no he robado nunca. Le digo, si me acabas de robar a mí esa cartera que está ahí es mía. Entonces me mira y me dice, no voy a volver a robar más. Y me dice, yo tengo hijos, no deje que me peguen, yo tengo tres hijos. El chico tiene 24 años, no sé si será cierto o no. Pero me decía, yo tengo tres hijos. Yo le decía, eso lo tendrías que haber pensado antes de salir a robar. Ha sido una decisión que has tomado y hacerte cargo, esto te pasa. Y él, como en realidad sus heridas no comprometía en su vida, si bien estaba muy dolorido. Él se movió y yo le decía, si vos te seguís moviendo, yo no voy a poder parar que la gente te venga a linchar. Digamos, quedate quieto, no te estés gritando, no estés haciendo nada. Porque si ven que no eran heridas de gravedad las que tenía, probablemente no hubiese podido... El enojo es grande y es comprensible, yo comprendo y no juzgo la actitud de nadie. Yo he hecho lo que a mí me ha salido. No es así. Y cuando llega la ambulancia y él ya estaba en la camisa de la ambulancia, me pide que no haga la denuncia. Yo le digo que sí la iba a hacer y él me dice, no se olvide que yo sé dónde vive. Eso ha sido lo más triste. Un médico nunca pregunta el antecedente policial o el prontuario que tiene cada persona que ingresa al consultorio o que encuentra en la calle o que está en el quirófano operando un médico o un cirujano que haga la parte de urgencia. A nosotros nos forman para asistir al que está desvalido, al que está herido. Y es lo que hacemos y no soy la única. Había una médica de la vuelta de mi casa que ella estaba comiendo y ha escuchado el impacto y ha salido a atender como lo hacemos todos, como lo hace cualquier médico. ¿Sabéis de qué espero haberlo salvado? De su vida, en el sentido de las elecciones de vida que hace. Yo espero de corazón que él entienda que hay otra manera, que hay otras elecciones en la vida. Que Dios siempre da oportunidades. Es eso. Lo siento así, lo siento así, lo vivo así. Lo siento así, lo siento así.